El nuncio apostólico Aldo Giordano manifestó al secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Abeledo, su preocupación por la suspensión del proceso de diálogo que adelantan con el gobierno nacional. Giordano forma parte, junto con los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, del equipo de testigos internacionales o terceros de buena fe, que acompañan las conversaciones entre la coalición opositora y el Ejecutivo Nacional. Luego de que Abeledo anunciara el martes que congelarían el diálogo hasta que el gobierno ofrezca una demostración clara de querer alcanzar acuerdos, el representante del Vaticano intercambió opiniones con el dirigente de la MUT y le expresó sus inquietudes frente a la crisis del proceso.